bienvenidos creadores e inconformistas en el vídeo de hoy vamos a ver una mesa de roble macizo el tablero va a tener más de 3 centímetros de grosor y las patas son de 10 por 10 aquí está una parte del tablero secándose y continuamos cepillando y regruesando toda la parte del bastidor de la mesa ya sabéis que es muy importante que estén todas las piezas perfectamente planas y escuadradas aquí tengo todas las piezas del bastidor planas y ahora sólo falta escuadrarlas ahora sí que sí voy a continuar con el tablero superior y ahora toca cortar en los dos extremos va a ser un tablero de 90 por 140 este primer corte es sólo para asegurarnos que está a 90 grados y para ello es muy importante fijar la guía con los sargentos para que no se pueda mover ni un centímetro como el tablero es muy grueso y el roble americano muy duro voy a hacer el corte en dos pasadas el disco ya nos ha avisado quemando todo ese canto que toca cambiarlo así que paramos en boxes y rápidamente cambiamos los neumáticos y ahora se nota que va todo bastante mejor este corte es para hacer el largo a 140 centímetros qué diferencia que limpio ha quedado este corte aquí estoy encolando los dos listones de los extremos dejando la esquina libre para luego colocar la pata y que se vean la parte de las testas el siguiente paso va a ser unir las patas entre sí y para ello vamos a sacar a pasear la famosa engalletadora del taller esta es una de mis uniones favoritas vamos a hacer dos perforaciones por cada lado y en cada pata vamos a utilizar dos lados consecutivos para poder hacer las uniones y ya tengo terminadas tres patas y con esta la cuarta fijaos la pintaza que tienen esas patas de roble americano es realmente espectacular la beta ya tengo las patas con las galletas y el pegamento en su sitio ya sólo queda unir con un listón que también tengo preparado y utilizando estos dos trozos que me sobraron a la hora de cortar el tablero superior así queda perfectamente a la altura que debe llevar el tablero que os parece ahora simplemente darles un poquito de presión y a dejar que seque pero sí mientras aprovechamos para seguir uniendo y ensamblando todas las partes del bastidor para dar robustez y consistencia a la estructura le voy a poner dos traviesas centrales también de roble macizo este es un buen momento para recordar que si os está gustando el contenido os podéis suscribir al canal y si queréis tener contenido extra podéis haceros miembros creadores de incoformistas aquí sigo tirando de sargento para que nos quede un bastidor firme mucha atención porque aquí he colocado una serie de anexos de madera para poder atornillar mucho más fácilmente la estructura de las patas al tablero ahí voy con todo y coloco la parte de la estructura al primer par de patas siempre comprobando varias veces que está todo en su sitio olé tú ahora vamos con la parte más complicada que es bajar todo este mostrenco de la mesa de trabajo bueno ya sabéis la historia que hay con los sargentos y los talleres no que nunca son suficientes pues no solo eso sino que además hay que tenerlos de todos los tamaños posibles ojito que ya es hora de emplatar me gustaría que me dejaréis en los comentarios que os parece este diseño con la parte superior de la pata vista lo que os puedo decir que es un diseño un poquito más complicado que de haberlo hecho con el tablero totalmente rectangular al final ves cómo ha quedado y te das cuenta que ha merecido la pena tantas horas invertidas el último paso de la construcción es atornillar las dos partes os ha gustado pues creo que continuará